Shakira, Karol G y Anita brillaron en la noche de los MTV VMAs 2023. Llenando la cuenta, los show, el parking y el pasaporte, entonan Karol G y Shakira en su éxito TQG. Las colombianas siguen demostrando que el éxito les ha llegado en el momento indicado. La noche de este martes 12 de septiembre en el Prudential Center de Nueva Jersey se vio iluminada por las voces, presentaciones y premios a los latinos nominados a los MTV Video Music Awards 2023. Shakira continúa brillando luego de su ruptura con el español piqué. En esta ocasión se llevó el MTV Michael Jackson Vanguard Award, premio que está reservado para aquellos artistas que han marcado la historia musical, convirtiéndose así en la primera latina que recibe este homenaje. Pero esta no fue la única vez en que la intérprete de Loba se subió al escenario, ya que junto a la reggaetonera Karol G se llevaron el galardón a Mejor Colaboración por su éxito TQG. Por su parte, la artista Anita recibió el premio a Mejor Video Latino con Funk Rape y dejó a más de uno con la boca abierta al desfilar por la Pink Carpet con un sensual y atrevido vestido negro. Peso Pluma se convirtió en el primer mexicano que se presenta en estos premios y lo hizo al ritmo de su éxito Lady Gaga. También estuvo nominado en las categorías de Artista Latino y Mejor Artista Nuevo. Luego de ocho años de ausencia, Selena Gomez volvió a la ceremonia de los MTV VMAs para llevarse el galardón a Mejor Afrobeat con el éxito Calm Down. Talía también derrochó orgullo latino al ser una de las presentadoras de este evento. La emoción la hizo saber a todos sus seguidores a través de sus historias en Instagram. Esta noche de los MTV Video Music Awards estuvo marcada por una fuerte presencia y representación latina. Déjanos saber en los comentarios cuál fue tu presentación favorita. No olvides darle like y suscribirte para estar al tanto de las últimas noticias. Gracias por ver el video.